Están echando bastante ganas, vamos a mandarles un saludo, que la pasen bonito. A los novios, compadre, cómo no, para sus papás, para sus amitas, sus padrinos y madrinas que le acompañan hoy en su fiesta. Que la pasen bonito. De la empresa a los novios no nos cansaremos de estarles felicitando allá para Romelio y Ariana. Cómo no, vamos a mandar salud allá para nuestro amigo Gaby. Gracias por la invitación, toda la gente por ahí que nos haya invitado. Gracias, es un gusto, un honor para nosotros estar con ustedes nuevamente. Así que les mandamos el saludo. Gracias por tanto apoyo después de más de una década trabajando. Ya no los miro, solamente miro señas. Dice que se le acabó el dinero. Ay, compadre, bueno, no lo entiendo muy bien, pero mándeme por ahí a alguien, a ver. Dice, le vamos a dedicar ese tema a mi amigo Rafita. Sí, se llama Mujeriego, hasta la madre de mi amigo Rubensito Duque también, cómo no. Yo no sé si la riego, compadre Rafita, pero te voy a dejar el tema. Sandro Arroyo. Ah, mi hermano, se me olvidaba, compadre, Sandro Arroyo y le saludamos. Claro que sí, compadre. Para nuestro amigo Valtrer Maldonado. A todos los amigos, más hermano Maldonado. O te lo mandamos, compadre, Rubensito. Ah, cómo no. El amor cerco, compadre, pues dice Mujeriego, hasta la madre. Péngale. Cántele, viejo enamorado. Me gusta vivir la vida, lo más mejor y que se puede, soy un gallo en los amores, me vale si el mundo ruede, yo así nací y así soy, del gusto pa' las mujeres. No es que me sienta un don Juan, así estoy acostumbrado, mujer llegó hasta la madre, soy un gallo enamorado. No es que me sienta un don Juan, así soy un gallo enamorado. Los chismes y el que dirán, ya me tienen sin cuidado. Yo sé por qué soy así, me gusta probar las mieles, en el andar y de la vida. Tengo siete o diez mujeres, al fin va a llegarse el día, que ya ni con Viagra puedes. Me salió muy bueno el ritme, tiene buena puntería, no me gusta hablar y demás. Es pura sabiduría, nunca me ha quedado mal, le respondo noche y día. Entre más moleo el gallo, no se raca en la pelea, todas quedan satisfechas, aunque usted no me lo crea. A veces repito el tiro, viniendo a bode y bolea. Mujer llegó hasta la madre, así pasaré mi vida, voy a darle gusto al gusto, disculpen que se los diga. Y si a muchos no les gusta, pregúntele a mis queridas.